Nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma y el valor por la vida Porque somos sencillamente Proyección Salay De Alex Obserio Un día cuando te conocí, tenías carita de ángel, por tu hermosura me enamoré, sin saber que eras traicionera Soy solterito me decías, mientras tenías tu familia, me hiciste creer tus mentiras, con tus lágrimas finquidas Corazón de madera tienes tú, corazón de acero tienes tú, te gusta jugar con los sentimientos, eres bonita y traicionera Corazón de madera tienes tú, corazón de acero tienes tú, te gusta jugar con los sentimientos, eres canela y sinvergüenza Te burlaste desde mi, yo como tonta creía en tus palabras, tienes corazón de piedra Sé que bastante tiempo te he mentido, ya bastante daño nos hemos hecho Y qué ironía con esta vida Cómo huele este corazoncito Cómo huele este corazoncito Por tu hermosura me enamoré, sin saber que eras traicionera Soy solterito me decías, mientras tenías tu familia, me hiciste creer tus mentiras, con tus lágrimas finquidas Corazón de madera tienes tú, corazón de acero tienes tú, te gusta jugar con los sentimientos, eres canela y sinvergüenza Corazón de madera tienes tú, corazón de madera tienes tú, corazón de acero tienes tú, te gusta jugar con los sentimientos, eres chiquita y malvada Corazón de madera tienes tú, eres chiquita y sinvergüenza Corazón de madera tienes tú, corazón de acero tienes tú, te gusta jugar con los sentimientos, eres chulera y sinvergüenza Corazón de madera tienes tú, 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 corazón de ¡Zapateo! 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 ¡Ese es Zapateo! ¡Y esa guitarrita! ¡Alex Eusebio! ¡Marcando la diferencia! ¡Estudios Alfredo Medina! ¡Arequipo Perú! Proyección Satanás